En sus declaraciones el secretario de educación Osvaldo Calao dijo que se creó un comité especial para estudiar las acciones a seguir en el tema de la central integrada y el estado de su infraestructura. Donde definitivamente vamos a definir y fijar el límite a las cosas, qué va a pasar allí en ese lote, cuáles son las acciones a seguir y los concejales, hicimos un equipo prácticamente interdisciplinario, concejales, padres de familia, docentes, el rector, los sindicatos y desde luego yo hago acompañamiento ahí también. Otro de los puntos que trajo a la mesa fue el de la institución educativa Antonia Santos y algunos deterioros en la cubierta recién remodelada. Con la escuela Antonia Santos hay dos situaciones, una la queja de la comunidad por el hecho de que en tan poco tiempo de haberla recibido ya la estructura acusa algunos problemas de deterioro, sobre todo la cubierta. Estamos investigando eso para hablar con el constructor y exigirle la responsabilidad pertinente sobre eso. Desmintió que las aulas en dicho colegio puedan ser prestadas a estudiantes de la Unipaz para que reciban sus clases. Tienen una alarma porque dicen que el secretario y el alcalde autorizaron utilizar los salones para que los estudiantes de la Universidad de La Paz trabajaran allí de noche. Esa es una especie que es totalmente falsa. Varios son los temas que ocupan la agenda en dicha secretaría pues inicia el calendario escolar y con él las necesidades en planteles y estudiantes. Gracias. 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 Gracias.